Quiero sentir que puedo volar, quiero correr sin incapar Quiero, 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 nunca hablamos de los muertos Quiero poder socializar, quiero probar y al fin escapar Quiero que sientas lo que me pasa cuando te veo llegar a mi casa Quiero que encuentres siempre el camino, aunque los dioses te tiren de más Quiero que veas como me faltan las oraciones en voz En la casa Quiero repetirme una y otra vez Todos los rostros que no pula ver Estar inmerso en la soledad Escuchar el timbre y ponernos a saltar Buscar ayuda, correr al balcón Pensar un momento, volar como alcohol Y respirarme buscando afirmar Encontrarnos tus besos, calor maternal Sentir cariño, debilitar Esa barrera emocional, ver el temor de que otra vez nos nos derrote Esa barrera emocional, ver el temor de que otra vez nos derrote Esa barrera emocional, ver el temor de que otra vez nos derrote Quiero mandarte mucho pelarte Llevo el sueño que quise contar Quiero poder subir el camino, vas a dejarlo de que otra vez Quiero mandarte el alma a amar Estar muy lejos sintiéndome aparte Sintiéndome aparte Aparte de vos, aparte de yo En los rostros Quiero repetirme una y otra vez Todos los rostros que no pula ver Estar inmerso en la soledad Y escuchar el timbre y ponernos a saltar Buscar ayuda, correr al balcón Buscar un momento en volar como al sol Y lo esperarme buscando frenar Encontrar en tu piso el calor material Sintiéndome aparte Esa barrera emocional, ver el temor de que otra vez nos derrote Esa barrera emocional, ver el temor de que otra vez nos derrote el escuro y placer